Aunque la virgencia blanca pinta a mi angelitos negros que también se van al cielo de los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias mi color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos y alcohol, si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negritos? Si pintas con amor ¿Por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios De pintar un ángel ¡Negro! Mi nombre es Candida Alicia Batista Pero artísticamente me dicen Candida Me dicen muchos nombres, lo mismo me dicen la negra afro, la vedete Me dicen todo lo que quieran Pero artísticamente Candida Nací en Camagüey en el 1917 Soy artista desde que tenía 15 años Debuté por primera vez en un teatro de La Habana, de Camagüey La primera mujer que cantó en orquesta bailable fue Candida Yo empecé por España Luego de España pasé a Alemania En el 50 estaba en Alemania Luego de ahí pasé a París A la Olimpia de París Trabajé en la Olimpia de París Luego de allí trabajé con la orquesta Luego de allí pasé a Bruselas Copenhague Holanda Dinamarca Pero vuelvo para Cuba Porque en realidad Ya estaba cansada de Usted sabe lo que es una gira 15 días aquí 20 días allá Un mes aquí Ya estaba cansada y no veía a mi mamá Mi mamá estaba viejita Y entonces ella estaba deseando verme Siempre me decía ¿Cuándo vas a venir? Me voy a morir y no te voy a ver Trabajé es nuestra música Hablando de nuestras raíces De las necesidades, de la humildad Con que vivía un trovador Con la miseria que tenía ese trovador Pero era artista No sabía música pero tocaba una guitarra muy buena No sabía maraca pero tocaba maraca En fin, empezaba por la música tradicional El bongó, la marimba Que es una cosa de De acuerdo a los bongó Todo eso era fuera De conocimiento musical Sino de lo que le nacía del alma Fuerte Bongó Día